Vámonos contigo, Enrique Luna. Un accidente sobre Tonalá. Adelante, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Lili? Fuerte choque aquí en la Colonia Roma, como bien dices, en el cruce de las calles de Bacalforma y Tonalá, repito, en la Colonia Roma, donde dos automóviles, pues, perdieron el control. Chocaron, uno de ellos se subió a la banqueta, rompió un volardo, impactó contra la base concreto de esta señal vial, y en la parte de atrás, de igual manera, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que de igual manera, impactó contra el otro pose concreto, rompiendo lo que es un volardo, ubicado frente a una que tiene conveniencia, en la calle de Tonalá. En esta patrulla viajaban cuatro policías de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron atendidos por ambulancias de los cuadros de descarga de urgencias médicas, llevados al hospital para su valoración. Mientras tanto, en este automóvil color blanco viajaban otras dos personas, de igual manera, fueron valoradas por los cuerpos paramédicos. Pues, la patrulla, la MX-45CC1, repito, a las que trae Seguridad Ciudadana, el otro auto afectado fue un automóvil color blanco particular, con placas PDG-1540 del Estado de México. Siguen elaborando los cuerpos de emergencia, todavía hay ambulancias en el sitio, el tránsito en la calle Tonalá está cerrado para el paso vehicular, sin embargo, en la avenida Baja California no es así, solamente se ocupa lo que es este carril de contraflujo para las maniobras de esta grúa de la Secretaría, que ya está retirando esta camioneta donde viajaban los agentes. Mientras tanto, continúan las labores de emergencia en el rescate, y falta que bomberos realicen la limpieza y retiren ambos vehículos, así las cosas. Sí, a manejar con precaución, lo que mencionábamos, muy temprano, muchas veces, cuando hay menos carros, la gente se descuida un poco, le mete velocidad. Vamos a ver qué es lo que pasó cuando está involucrada esta patrulla. Gracias, Enrique, abrazo grande. Estamos al pendiente, hasta pronto.